Bueno, nosotros los docentes de la universidad estamos en estos momentos, el día de hoy tenemos a nivel nacional una asamblea virtual a partir de las 7 y 30 y en esta asamblea nosotros estamos viendo puntos estratégicos. Como que ya tenemos, desde el año pasado que tuvimos unas marchas presenciales, este año hemos tenido dos marchas presenciales, la última ha sido el día 19 de mayo, donde ya se ha puesto un incremento para la docencia universitaria en las categorías, incremento para el año 2023, estamos hablando para el principal 1.400, para el asociado 1.100 y para el auxiliar 700, esos son en las categorías de dedicación exclusiva. ¿Presupuestamente la universidad para el año 2023? Presupuestalmente la universidad está recibiendo del Ministerio de Educación presupuesto que ha generado el nombramiento con la ley 31349, la ley 31349 lo que ha hecho ha nombrado aproximadamente a nivel nacional a unos 8.000 docentes que se han sido nombrados, de 8.000 a 10.000 han sido nombrados, hoy en la categoría de auxiliar con estos docentes, llegamos a un aproximado de 12.000 docentes de la categoría de auxiliar.